Ah, Carlos Julio Gourmet. Carlos Julio, más noticias. A ver, votemos, Carlos Julio Gourmet. ¿Desde dónde, Carlos Julio? Carlos Julio, adelante. Con videos instructivos y con libros digitales, pueda educarse. También estamos ya haciendo capacitaciones con el gremio de transportistas, utilizando tecnología, simuladores, gafas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En efecto, estamos en las instalaciones de la Agencia de la Autoridad de Tránsito Municipal, donde se ha dado a conocer el plan, el programa de educación vial, aquí para conductores y peatones. Varias reglas y recomendaciones que tienen que ver. Está la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. También se encuentra el gerente del ATM, Vicente Tallano, quien está dando declaraciones sobre prácticamente este programa, que sin duda alguna será puesto en marcha a partir del 9 de noviembre. Y en la explicación amplia que se dio, se habla también de las multas y las sanciones que en esta ocasión se van a dar a través de forma virtual. Siempre y cuando, siempre y cuando se recomiende básicamente lo que tiene que ver, lo que tiene que ver a la situación de... Vamos a hablar con la alcaldesa de Guayaquil. Señora alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente un programa que hemos visto que es para fortalecer al peatón y al conductor. Y que además se va a dar vía internet. ¿Qué significa esto? Que la norma que dice que si cometes una infracción, como por ejemplo, estar en doble columna o mal parqueado o interrumpir una intercepción, puede ser cambiada por una sola vez por educación vial. El 75% de la multa se convierte en educación vial por una sola vez. ¿Cuál es la diferencia a partir de ahora? Que ya no tienes que ir a la ATM. Ahora va a ser vía internet. Llenando una página que además de hacer el curso vía internet, puedes hacer el examen también. Y con eso se te descuenta el 75% de tu multa. ¿Para qué todo esto? Tenemos que empezar a entender que todo el que lleva un volante entre sus manos, lleva también un arma entre sus manos. Que si no conduce bien, puede provocar la muerte de otras personas o el cambio de vida total de otras personas. Con Betsabe de Azoplejica hemos venido conversando sobre esto. Muchas de las personas que ustedes ven en sillas de ruedas aquí, ahora fueron atropelladas. Su vida cambió para siempre. Tuvieron que volver a nacer, aprender todo. Comer, levantarse, ir al baño, bañarse. Se vieron amarradas. Un nuevo cambio de vida. Un cambio de vida. Por eso es que la persona que comete una infracción también conversa con ellos. Tiene que saber a qué punto es la peligrosidad de incumplir las normas. Mire lo que pasó con un chofer. ¿Qué pasó con ese chofer? ¿Cuál es la disposición, señora alcaldesa? Chofer que se metió en el carril de la metrovía, imperdonable. Chofer que atropelló a un ciclista que gracias a Dios está bien, imperdonable también. El chofer fue despedido inmediatamente. Despedido y su expediente está ya en la fiscalía. Si en casa choferes, que hay muchos, no cumplen las normas, entonces tienen que ser sencillamente separados de la institución, definitivamente, sin vuelta atrás. ¿Se analizó ese video también la participación y la conducción del ciclista? El ciclista fue atropellado. El carro se metió en el carril de la metrovía. Aquí no es que vamos a empezar a ver si el ciclista anduvo, por qué lado anduvo. El chofer municipal se metió en el carril de la metrovía. Así no hubiera atropellado a nadie, igual estaba despedido. Perfecto. Bien. Ahora, las resoluciones que el COE va a tomar en pocas horas sobre la situación del país y especialmente en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles? Sabemos que se ha pedido el COE Nacional que los cementerios no sean abiertos durante el feriado, señora alcaldesa. Bueno, nos vamos a reunir en un par de horas más y las medidas van a ser restrictivas en función de cuidarle la vida a la gente. Esto es más o menos como cuando uno es mamá y los chicos quieren ir a un lugar que uno sabe que es peligroso y les dice que no. A lo mejor los chicos se enojan, pero les cuidas la vida porque sabes que estás haciendo lo correcto. Dentro de las normas que vamos a contemplar ahora es el cierre de los cementerios por el feriado, la no peatonización de la avenida 9 de octubre a partir de este fin de semana, el cierre del malecón también en Halloween, porque celebran Halloween, y en el feriado también estará cerrado el malecón, y otras medidas como la prohibición. Ustedes vieron este fin de semana que pudimos captar fiestas pagadas, clandestinas que fueron clausuradas. Los señores rompieron la multa, los señores serán sancionados ya de otra forma, interviniendo la justicia, pero no se dio la fiesta porque ahí tuvieron que quedarse hasta las cuatro y media de la mañana nuestro personal. Pero de eso no se trata. Señores, se trata de que todos nosotros debemos convivir con el virus hasta ahora. El virus sigue. Acabamos el día de hoy de ampliar seis sectores más de la ciudad de Guayaquil con 50 profesionales de la salud. La Alborada, la Kennedy, Urdeza, Miraflores, Paraíso, los Ceibos. Pero aquí cada uno tiene que poner lo suyo, cada uno tiene que cuidarse. Hay personas en UCI en este momento, hay personas entubadas también por COVID, y la gente en menor número, por supuesto, sigue muriendo por COVID hasta ahora. No hay que descuidarse. Aquí vamos a tomar las medidas que sean necesarias para cuidar a la población. A Guayaquil, que es mi competencia. Perfecto. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a esperar entonces las resoluciones, que sin duda alguna serán dadas a conocer en pocas horas más, dijo la alcaldesa, por el COE. Una de ellas es el cierre de los cementerios por el feriado, y además puntos básicos, como también se habla de una vigilancia en los aeropuertos, ya que viene también el fin de año, y se va a reforzar la llegada de turistas internacionales, debido a la situación que se vive en España. Bien, compañeros, ese es el informe que podemos dar a conocer desde la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Regresamos a los estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Ahí se hablaron varios temas de importancia, y sobre todo más detalles del ciclista. Yo insisto en el asunto del señor conductor, es imprudencia pura de él. Se mete en el carril de la mecánica. Más el señor chofer del vehículo automotor, que es el vehículo liviano. Bueno. Por la velocidad imprimida. Circunstancia, ¿qué pasa? Ahora, en lo que tiene que ver con los cementerios, eso decía temprano, un poco cuando comenzamos yo, es doloroso, indudablemente. Todos tenemos muertos, queridos. Pero vamos al corte, mi querido Hugo. Y pues venimos con el tema del cementerio. Ah, bueno, bueno. Sí, vamos a ampliarlo. Vamos. Esta mañana. La noticia en la comunidad. Nos renovamos porque...